Nuestro invitado de hoy participó como letrista en todas las categorías del carnaval y subió al escenario en tres de ellas. Ha recibido muchísimas distinciones, entre ellas mejor letrista de humoristas, parodistas y revistas, mejor letrista del carnaval, figura de humoristas en dos oportunidades y figura máxima del carnaval, esta última en el año 1990. Es un placer recibir en todo carnaval fuera de concurso al señor Enrique Gallego Vidal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy el doctor Ramón Icajal, es un placer, un orgullo trabajar con promisorios estudiantes y talentosos investigadores. Enrique Gallego Vidal debutó en carnaval en el año 1981 con humoristas jokers, desde donde emigró dos años más tarde a uno de los grandes del parodismo de aquellos años, los clappers. En 1985 suma una categoría más al incorporarse a la murga Diablos Verdes. En 1986 vuelve al parodismo con Adams, donde comienza a afianzar su camino como uno de los letristas más importantes de esta fiesta. ¿Con los músicos? Sacate, sacate, siempre lo mismo. Se lo considera uno de los fundadores de humoristas Los Bubis, dado el protagonismo de su pluma y su despliegue en escena en los cimientos de este colectivo. Es en este conjunto donde es reconocido como figura máxima del carnaval en el año 1990. En el año 1992, junto a Alejandro Salkin saca su propio conjunto de humoristas, La Naranja Mecánica. Este conjunto alcanzó el primer lugar en el carnaval de 1994. Fue designado mejor letrista del carnaval en dos oportunidades. En 2000, escribiendo para Momo Sapiens y contra Farsa, y en 2006, sumando a estos mismos conjuntos la revista Carambola. En el año 2001, escribe para la comparsa Mi Morena, completando así las cinco categorías del carnaval en ese rol. Ha escrito en forma ininterrumpida en carnaval para los grupos mencionados y para otros conjuntos, como Gavis, Teenagers, La Gran Siete, Saltimbankis, La Milonga Nacional, Magazine, La Reina de la Teja, Los Carlitos, Craisis o Cíngaros, entre otros. En 2019, y luego de 14 años de ausencia, volvió a subirse a las tablas del collazo como componente, esta vez con Momo Sapiens. Papá, ¿cobramos tickets? Sí, claro, pero un ticket de 10 monedas de oro, nada más, y a beneficio. ¿A beneficio de quién? Mío. ¿No sabés que bajó el salario real? Gallego, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, un gusto. Es imposible en tu trayectoria, de casi cuatro décadas, ir año a año. Bueno, pero al principio tienen las cosas, vamos a comenzar por la infancia. Leí por ahí que sos del barrio La Comercial y que ya naciste en una ubicación que te vinculó a nuestra fiesta. Sí, exactamente, el querido barrio La Comercial. Claro, yo me crié, yo vivía dos cuadras de lo que era el Sisley, bueno hoy la gente lo conoce por el tanque Sisley, que es el club que está allí en la calle Migueletti Cufré, y que era un tablado, era el tablado del barrio, y más allá de ser un tablado que íbamos como espectadores, salían, la primera vez que salieron, y lo hicieron durante muchos años, los Gabis, o sea, el primer año aparecieron y salieron de allí, entonces para todo el barrio fue una cosa, primero esa era una novedad, porque era un grupo que era algo nuevo, se instaló allí, y dos años después, a cuatro cuadras, en Nueva Palmira, la calle de la Palmira, y en el club Nueva Palmira salen los clappers, entonces como que me crié en el medio de dos monstruos, a los cuales iba a ver como espectador, y bueno, pues el futuro me llevaba a vincular con los dos, de alguna manera, uno saliendo y otro escribiendo. ¿Debutas en humoristas con jokers a partir de tu grupo de teatro en el que en una actividad conoces a Tuala? A Miguel, sí, claro, en esa época yo estaba haciendo teatro en la Escuela de Teatro de la Ciudad, la Escuela de Carlos Aguilera, un gran docente, un gran teatrero, y en ese momento como que la gente del carnaval estaba yendo un poco a bichar muestras de teatro, sobre todo buscando de repente gente, caras nuevas, o gente que tuviera alguna viscómica, como para poder de repente invitarlos al carnaval, y bueno, me acuerdo que fue una muestra de teatro de fin de año, la típica muestra, yo hacía algunas cosas de humor, y Miguel, que fue como espectador, que era amigo de uno de mis compañeros, me esperó, me terminó, porque le había gustado, me dijo, che, te veo condiciones, te gustaría salir en carnaval, y tengo un grupo de los jokers, y yo nada, para mí fue una sorpresa, mirá, me encanta el carnavalismo, te gusta, sí, sí, como espectador hace años, pero nunca se me había planteado, bueno, querés salir, bueno, bueno, el lunes andá al castillo a la cambuceo, que ahí ensayamos, y ahí arranqué, una maravilla. Estamos hablando del año 81. 81, sí, una época brava, época plena dictadura, fue un momento, bueno, muy especial, o sea, ese recorrido en el medio de un Uruguay muy lúgubre, muy difícil, pero bueno, el carnaval, bueno, tiene una historia, ese sentido, muy fuerte, pero para ahí arranqué. ¿Y cómo fue esa sensación de, porque tú ya tenías escenario, de estar en ese escenario de carnaval? Sí, rara y agradable, rara primero, un poco hasta de temerosa, porque el teatro, ahora hay más acercamiento, hay como más conocimiento uno del otro, de las dos áreas, en aquel momento están como un poco divorciadas, incluso hasta con forma un poco prejuiciosa, de ambos lados, ¿no? Entonces era como algo muy distinto, el teatro, bueno, por supuesto, está más medido, tiene todas sus reglas, sus códigos, el carnaval es muy diferente en ese aspecto, y para mí fue un cambio, porque, claro, yo venía con las reglas y los códigos del teatro, y cuando enfrenté a eso, que no tenía nada que ver, y en un carnaval que todavía existían los tipos, estaba el Tutas de Castro, que era un, me acuerdo, era un cómico de esos que ahora no hay más, esos tipos, los pendotas, esos monstruos que ya no nacen más de esos, que uno lo miraba y aprendía de ver, los tipos espontáneos que tenían la comicidad propia, entonces, bueno, fue un cambio terrible esa cosa tan disciplinada y tan, a la cosa más barrio que era en aquel momento el carnaval, y después me fui acostumbrando un poco a los códigos, lo que es el micrófono, el movimiento, el repentismo, la mecha, todas esas cosas que uno fue aprendiendo que en el teatro, no, no, no era, o sea, en ese aspecto fue como un aprendizaje, pero cuando entendí un poco cuál era el sentido y por dónde era, un placer, un descubrimiento. Vos en algún momento hablaste de una tensión que se había dado, tensión estética e ideológica entre los dos mundos, pensás que está salada. Sí, no salada, hay todavía, todavía hay, es muy grande, es un mundo muy heterogéneo el carnaval y también el teatro, entonces hay como miradas diferentes, en algunas cosas hay gente más tradicionalista o más esquemática o más prejuiciosa y en otros casos no, pero en general ha habido una apertura muy grande hacia otras áreas como es el caso del teatro, pero por eso yo creo que se ha elevado enormemente el nivel profesional en el sentido estético y conceptual del carnaval gracias al aporte de otras áreas como la música, el teatro, la danza, del ámbito profesional. Creo que hoy para nada, no creo que los grupos al revés, están muy abiertos a hacer ese intercambio con la gente que proviene de otra área y la gente se integra también de otra manera que antes quizás le costaba más. Yo creo que hay un nido de vuelta mucho más fluido que en otras épocas. No me digas. Sí, vos sabés que todo el mundo me abandona, nadie me da bolita. Contame, contame. Mirá, mi prima en la hepatitis se fue para Tres Cruces. ¿Qué es lo que no me hace? Y después mi novia en la apéndice me dejó también. Buena pieza esa. ¿Sabés cómo le dicen en el barrio a la apéndice? Empleado público. ¿Por qué, che? Se la pasa de operación en operación. ¡Cállense que me parece que hay bien, che! En el año 83 es tu incursión en los club. Sí. Claro, bueno, lo que te decía hoy, que era que todavía había camiseta, digamos, ¿no? Había cosas de que... Por eso te digo, porque no es cualquier título en ese año. Claro, había camiseta, esa cosa media futbolera o de que te pesaba el barrio, ¿no? Como un poco lo que fue contra la falsa cosa allá, lo viste esa identificación. Los Jokers con buceo. Como que había una... El barrio te apañaba, ¿no? Y bueno, y ahí era como los dos del barrio, ¿no? Porque la comercial era los Clapers y los Gabis. Y sí, yo ahí tenía muchos amigos. Fue por Julio Sánchez, que es un compañero del carnaval que ha salido muchos años en la falta, que me llevó. Me llevó a la casa del Budi. Me dijo, mira, este es un amigo mío que ha salido los Jokers, que vamos a traerlo. Y estaba el Banana, y estaba Fernando Groba, con el cual yo fui a la escuela, a la misma escuela, en la escuela Nicaragua. O sea, era como muy... Si bien eran tipos muy talentosos, pero a la vez éramos todos del mismo... Del barrio. Como de la zona. Entonces era... Estaba bueno, era muy afín a lo artístico y a lo amistoso también. La gente de los Gabis también, mucha gente que era de la zona, ¿no? Del Platense y todas esas áreas. Así que bueno, fue una experiencia maravillosa, porque era un grande. En aquel momento fue como en el fútbol pasar a un grande. Y bueno, te digo, con toda esta gente, fue una experiencia reliquísima. ¿Vos sabés qué? A veces la televisión es tan momentista que capaz que es imposible trasladar lo que implica estar en un título como el año 1985 con la Murga de Diablos Verdes. Lo que hablábamos recién de Clippers, tiene una connotación ese año en que había esa polaridad. Diablos Verdes en el 85 que era absolutamente política. Totalmente politizada. Yo me acuerdo de las discusiones que tenía, buenas discusiones, con Iglesias, con Don Antonio, un divino, un crack. Le tengo un recuerdo, un cariño bárbaro, pero discutíamos a veces porque... Claro, Antonio era un tipo muy... Más en aquel momento que había una efervescencia política, salíamos de la dictadura. Ocurrió que en ese carnaval comenzamos ensayando en dictadura y terminamos la segunda rueda en democracia. En ese primero de marzo del 85, que asume Sanguinetti, y que hay dos fiestas, una fiesta, pero hay dos escenarios, una en la esplanada y otra en el entrevero. En la esplanada de la Intendencia canta Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Don Mejía Godoy, todos los monstruos invitados, los animareños, Biglietti. Y yo cante con los diablos verdes. Yo lo voy a querer, vamos a cantar ahí. Bueno, la araca, un poco las murgas, ¿no? Más progresistas, izquierdas. Y claro, fue un momento impresionante de efervescencia. Bueno, hacíamos talos de mañana, cosa que... Nos levantamos los domingos y íbamos a hacer cuatro o cinco tablados, porque ya jornadas en los tablados y en los barrios. Un momento político muy impresionante. Así que fue como un sueño del pibe, porque salir una murga de la teja, ¿y en qué momento, no? En la calle de Carlos Telié, también tenía un... Bueno, lo que hablamos hoy, el tema del hincha, no lo que pasa con la reina también. El barrio ese, lo viví. O sea que este... Sí, muy recordado. Con el corto de buscarle, mirá vos, salí ese año. Mirá qué dupla. Mirá qué lindo nombre para traer. El capo, que yo lo conocía de otro lado, coincidí justo en ese año. ¿Empezás a despuntar como libretista con ellos? Ahí lo ayudo al corto. No, no figuré, pero nos juntamos, porque me acuerdo de la casa del corto, allá en Rivera y en Maqueching. Maqueca. Le decía a él, nos juntamos, porque tal, escribía, y yo como le tiraba un poco de ideas, ahí como empecé a meterme. Pero, digamos, formalmente fue con los Adams que empecé a escribir. También esas cosas como en el fútbol. Hay uno quien va al arco, vos, Raúl Castro. Iba a escribir una parodia y no llegaba, que la falta. Y no, y no hay que ir, voy, pero no tenemos tiempo. Y vos, ¿a quién se anima? ¿Quién levanta la mano? Vidal, si querés, yo me animo. Y bueno, escribí El conventillo de la Paloma, que me salió bien, porque sacamos la mejor parodia. Y para mí fue como, pa, escribí ese Hamlet de la otra. Pero el conventillo funcionó muy bien y ganó el premio a la mejor. Y fue como, bueno, un buen debut. Y está, ahí seguí hasta el día de hoy. ¿Qué te parece? Pero decime una cosa. ¿Qué es esto? ¿El tuodeno? ¿De dónde lo sacaste? Son recomendados del interior. ¿De dónde son? Son de canelones. ¿De dónde se petizan? Las piedras. ¿El otro? Melo. Melo está en celular. Me lo recomendaron de pan. Me lo mando de pan, ¿eh? Hablándome, decí que les. Te voy a decir algo que ahora que están escuchando. Ablazo, Mariette. Sé bastante basurista y rata caño, etcétera, etcétera. Eso, etcétera, no te lo van a comer. Vos seguiste por muchos caminos, ¿no? Supiste ser uno de los fundadores de los bubis, por ejemplo. Sí, me considero fundador porque, claro, si bien fue en el 88 y yo no salí, hice años, pero yo me empecé a acercar porque, claro, estaba mucha gente amiga y gente que un poco tenía mucha afinidad con lo que me tenía ganas yo de hacer y me pareció una pegada. Un primer año más timidón fue cuando salí en el 88, pero ya apuntaron a lo que iban a hacer. Y, bueno, ellos mintieron en el 89 con gente que se sumó y, bueno, fue un furor. Fue la primera vez que salió en primer año y, bueno, después fue todo lo que fue el ciclo, ¿no? Y salí yo dos años, después el tercero no salí, pero estuve ahí con Toja y con la gente y con Leo Precioso, que ya estaba, creo, integrado, escribiendo. Así que sí, me considero fundador y un admirador, a su vez, también, de lo que fue el mojón que se marcó en aquella época. Estás en los cimientos de ese conjunto. Primer año, segundo año, es una sutileza, porque estás en los cimientos y en la identidad de los bubis. ¿Por qué decís sacar tu propio conjunto humorista? Por una cuestión de sumar, que a veces la gente cree que fue algún conflicto. No, yo no me fui mal, digamos, sino al revés, simplemente que alguien está en un grupo de música y quiere, de repente, hacer cosas que tiene ideas y, de repente, la lleva por otro camino. Pero me pareció ser interesante una propuesta que yo tenía ganas, que Alejandro Salkin, que hoy es un empresario muy exitoso, pero en aquel momento, que Alejandro hizo una pérdida, algo de artística, barra, pues, un actor buenísimo, tiene un humor. Y, bueno, hicimos mucha compinchería y otra gente. Los bubis, y sacamos, pero con un plan de sumar. ¿Sumar a qué? De sumar a ese estilo. Como que estaba bueno que hubiera más grupos en ese camino. Fue un quiebre los bubis, como lo fueron los Gavis en su momento, como lo fue, para mí, la falta en su momento. Un quiebre, decir, a partir de acá hay como otro camino que proponemos. Y, bueno, la historia, pues, la tendencia, la marca, y la historia te sigue. Y, entonces, me pareció que estuvo bueno marcar un camino similar en una línea, y una impronta propia, pero sí en un estilo más afín a lo que era un poco el estilo de ellos. Incluso de otros grupos también, lo que era la BSG. O sea, como un camino común, más allá de a cuál tenía su impronta. Pero fue para eso. Éramos muy amigos. O sea, era una competencia muy de amigos. Incluso muchos de los bubis salieron la naranja y muchos de la naranja salieron los bubis. Pero fue, yo diría, para sumar más propuestas. ¿Cómo analizás vos qué fue esa experiencia? La naranja, y preciosa. Preciosa porque fue esa la posibilidad también de conformar una idea propia, que para compartirlas con otros, convocar a otros actores a una idea a la cual la acordaron, la recibieron, la llevamos adelante. No fueron muchos años, pero fueron años lindísimos, donde Montevideo era otro, con muchos escenarios, hicimos muchos tablados. No fue bien, desde el punto de vista de la premiación, que no es poca cosa. El concurso juega de mucho, al punto de que un año salimos primeros, que fue un año con los propios bubis, que era, como en el fútbol, nuevamente volvimos al fútbol, iban a cumplir el quinquenio. Y llegamos nosotros y se lo impedimos. Entonces, fue como, llegaron estos. Y bueno, y salimos ahí segundos. Siempre estuvimos medio... Pero realmente, no parece que la frase no nos importaba. Claro que nos importaba. Pero realmente, como había muchos tablados, y nos divertíamos mucho y trabajábamos, cumplíamos con el teatro. Claro, claro que sí. Pero fue muy alegre por todo lo que fue la experiencia de la salida. Y con gente increíble. Yo creo que antes lo comenté. Fue el único año que salió César Troncoso, en Carnaval, hoy consagrado actor de cine uruguayo e internacional. Salió ese año con La Naranja. Y bueno, hizo la experiencia y después no salió más. Sacamos siete mujeres, que también fue algo como que la gente nos miraba. O sea, probé, arriesgué, verbo que hoy siempre digo. Y creo que fue exitoso en ese riesgo. Así que, lo que más valor es eso. Y yo me quedo con esa palabra. Porque vos hablaste de quiebres. Y esos quiebres que se dieron en la historia del carnaval siempre implicaron un riesgo de alguien. Absoluto. Yo admiro eso. Y creo, bueno, con Horacio, que es con quien yo trabajo, y tiene el grupo Amangosapien, es una palabra que siempre lo tengo harto. Tenés que arriesgar, tenés que arriesgar. O sea, que suena eso. Hay que arriesgar en el sentido de confiar en lo que uno se puede equivocar. Pero tenés que arriesgar siempre que hay que estar haciendo cosas y proponer y crear y cambiar. Sobre todo cuando hay categorías para mí como muy enquilosadas, como que necesitan un golpazo para rumbear para otro lado. Pero... ¿Como parodistas? Como parodistas, por ejemplo, en este caso, ni hablar. Yo creo que hay un esquema como que no. Es la categoría más conservadora de todas. Incluso más que Lugolos. Mirá. Lugolos, que es una categoría que todos sabemos, muy, no, por la tradición. Sin embargo, ha habido propuestas de cambio. Hoy se guiona con actores. Ahí se cuenta una historia. Me acuerdo del circo que hizo Guarain, que todo el mundo para mí fue maravilloso. Hermoso. Pero digo, ¿ves? Buscaron... Y el parodista, mal o bien, yo le llamo el neogabismo. En términos neologismo, así tipo neoliberalismo. Bueno, el neogabismo, que son los gabis como más tecnificados. Pero en definitiva, si es una de las dos paredes centrales, la despedida, la pinca, el baile, pero, loco, está barro, pero no podemos cambiar un poco eso. Bueno, son reglas, yo entiendo, el concurso, pero hasta que alguien no haga... pa, por ahora seguimos. Yo lo respeto, es una decisión que tienen los grupos, pero por eso el riesgo. Yo creo que falta al grupo, un algo que vamos a arriesgar y generar otro tipo de propuestas que, bueno, después aprendemos el camino para que otro nacido. Seguimos en la noche el jardín del chorito, ya tenemos un grupo pronto para actuar. Son debutantes, son humoristas, están acá y se llaman las trompas de palopio. y ya salí del trabajo, me voy a carnaval, la gente me pregunta ¿a dónde vas, a dónde vas, a dónde voy por los barrios recorriendo los tablados? Hay un brinco que termina, nos anuncian... Y en el próximo bloque... El carnaval volvió un poco a sentarse en un carnaval medio como viejo, sin riesgos. La vivencia, el en vivo y el público, es como el teatro, no cambia. Vendrá lo que venga, pero es insustituible. Y así entró el tambor al conventillo, conventillo que hoy ya no existe, pero que ha dejado su legado luvolo a la fiesta morena de los barrios. Por eso hoy, mi morena, le canta las llamadas en una canción llamada espero tu llamada. Hola. Sí, ¿quién llama? No, no es acá. ¿Quién era? Llamada equivocada. Vos has escrito en todas las categorías. ¿Fue una búsqueda decidiste? ¿Te llevó a la vida? No, fue casual. O sea, claro, en un momento, claro, yo estaba escribiendo y bueno, tenés como un momento de que estás en el candelero. Viste que hay como, yo qué sé, como ahora Jimena Martí, yo qué sé, fue obvio. Eclosionada, es una edad que estás rindiendo mucho, te conoces, bueno, te llaman. Entonces, bueno, por suerte ligué que me llamaron muchos grupos y funcionaron bien las cosas. pero te podías haber quedado con humoristas paradistas, por ejemplo. Y probé, probé, probé. Y bueno, y después en el caso de Lugolo, lo que te decía hoy, que son grupos que a mí una vez me habían llamado, pero yo quería insertar humor. Y de mí que yo escribo humor, pero no, no, humor, acá hay una cosa, no, las palabras, las comparsas, que un poco el tema que es muy como, siempre como la cosa un poco triste, de los neros de arte, que está bárbaro. Pero yo creo que se le puede dar una mirada también de un guión que implique otras cosas. Entonces mi morena, que estaba Juancito Ramos, un loco joven, y sigue estando, me dijo, loco, escribir lo que quieras. ¿Querés escribir humor? Claro, vos que eres joven. Me dijo, no, él decía, los grandes, su familia, viene una familia, les cuesta más abrirse a esos esquemas. Dijo, yo no, estaba Schellenberg, estaba Ramos de la Molle, Cabrera le hizo canciones. Un tipo, estaba Pollo Piri, o sea, llevó gente, fue un año precioso, desde el punto de vista de los rubros, marchamos con Jambos, con todos los monstruos, pero desde el punto de vista del producto, fue maravilloso. Yo me la pasé bárbaro, porque el tipo nos dio una libertad. Entonces dije, acepté, dije, sí, encantado. Y hicimos una cosa muy linda. Ya te digo, con Schellenberg, los arreglos con canciones originales de estos tipos que te digo, así que fue una experiencia que la recuerdo preciosa. Pero ya te digo, para mí, la gran quedada, me parece, es la de los parodistas que es todo un tema. Vos has tenido y tenés una vigencia impresionante, no te despegaste de carnaval en estos años, pero sí de subir al escenario. Sí. Bueno, el último año, 2019, volviste a regalarnos tu talento sobre las tablas con Momo Sapiens, pero, ¿por qué te bajaste? Porque cambió a ese carnaval que yo, que a mí yo disfrutaba. Creo que esa generación que yo te comentaba un poco se empezó a alejar. Esa generación de los Bubis, por ahí hubo un, después una caída. Salvo los Rollings y el Luthier, no me conozco a nadie, que llevan 40 años, no sé cómo hicieron. Es muy difícil, después de 10 años, o muchos años, siempre hay algún problema, bueno, desgaste, lo que fuera, pero empezó un poco a pasar eso, como que mucha gente se empezó a alejar, gente con la cual yo me sentía muy afín, a tener proyectos en común y como que el carnaval volvió un poco a asentarse en un carnaval medio como viejo, como sin riesgo, sin cosas nuevas, entonces, como que no me atrajo mucho y también es verdad desde el punto de vista laboral, empezó a decaer desde el punto de vista del trabajo de los funcionarios, hubo una caída enormemente grande y bueno, y también por otras cuestiones de hacer ganas en otras cosas, en teatro, volver un poco al espectáculo en otras variantes que el carnaval te absorbe mucho, o sea que fue un poco por varias razones, o sea, como conjugaron varias cosas, pero siempre de alguna manera me mantuve vinculado por eso, por el lado de la letra que te implica los ensayos, estar ahí con la gente, o sea que, pero obviamente que no es lo mismo, para nada, el salir es otra cosa. Te repregunto, ¿y por qué volví? Y volví por, nada, por una, las condiciones estandadas, subjetivas y objetivas, una frase que habrá subido poco, los chiquines ya están grandes, ¿no? Es que es verdad, o sea, temas familiares, que a veces de horario, carnaval es muy bravo, todas las noches, bueno, y nada, porque, primero, insistencia de mi amigo Horacio también, que varios años, oh loco, tenés que salir, bueno, este año no estaba Darwin, que es un valor bárbaro, me dijo, no sale Darwin, tenés que salir conmigo, Darwin Pirri, Darwin Pirri, divino, gran amigo, y yo estaba un poco más cómodo, no tenía ningún proyecto de teatro ahí, que en verano, dije, bueno, vamos arriba, vamos, ese teatro ahí, y las ganas, nunca se me fueron, sigo al teatro de verano como espectador, y es como el jugador que ve el partido y te han ganado entrar, así que, bueno, se dieron esas condiciones y ahí marchamos. Este año te lo preguntaron todos los periodistas del carnaval, no, no eso, sino que habías encontrado distinto, hablaste de la parte tecnológica, que encontraste un cambio impresionante a nivel de iluminación, del sonido, bueno, la televisión juega su rol también en eso, pero dijiste que la magia del teatro sería intacta. Exacto, eso sí, que yo era una incertidumbre, pasaron unos cuantos años, ¿cómo está la sociedad? 14, ¿no? 14, ha cambiado todo tanto, ha sido tan vertiginoso y son tan vertiginosos los cambios culturales, yo qué sé, la aparición de, no sé, hasta el celular, es un elemento, el whatsapp, el audio, que la gente ya no se habla, hay cuatro guris y están combinando el celular y no se hablan entre ellos, no sé, la vincularidad cambió, la gente, la forma de la comunicación, la cosa vertiginosa, el repentismo, es toda una cosa muy loca, entonces, bueno, ¿cómo está la gente con esto? la vivencia, el en vivo y el público, es como el teatro, no cambia, vendrá lo que venga, pero es insustituible, el artista en vivo con el público no hay con qué darle, y nada, yo dije, esto está igual, el salir a abrir el telón y están ahí, los 5.000 tipos, es una maravilla. Por ejemplo, si a uno lo asaltan por la calle, se puede aplicar la fórmula del ácido y el nitrato de metilo, porque si veo que ácido, un robo, y el tipo sacó un cuchillo, nitrato de defenderme, ahora sacó un revólver, metilo de cabeza. Qué claridad la explicación, profesor, la verdad, maravilloso, es más, pido un fuerte aplauso para el profesor, que se mandó una inauguración a todo candombe. Gracias, gracias. Quisiera preguntarle algo a la señora Rockefeller. Un momento, un momento, necesitamos un traductor, hay alguien ahí. El presidente, el presidente, que vivió varios años en Nueva York. Más precisamente en Nueva York y Rondó, en el oriente, en el oriente de la ciudad. Lo nombraste al pasar y en esto de la valoración de lo que lograron los grandes como los Beatles o los Rolling, vos lograste esa sincronía con Ignacio Rubina de años, años y años, porque lo conociste. El 83 en Los Cláperes. En Los Cláperes. Sí, impresionante. No, gracias a tener una historia mucho de todo, de todo. Hicimos teatro, hicimos carnaval, televisión, éramos libretitas desde Calegrón los dos, los últimos años. Aparte del honor, de trabajar con Spalter, los tipos que yo admiraba. Hicimos de todo, por lo que ha sido. Proyectos, nos reímos, porque tenemos dos mil proyectos en los cajones, que frustraciones, hemos ido a llevar, no nos aceptan, otras así. Y nada, nos conocemos, Verp, me había olvidado, siete años, una revista de humor. Que venía con la República. Que venía con la República todos los sábados, hay que sacar una revista de humor todos los sábados. ¿Qué pasó esta semana? Hay que llenar 30 páginas. Un oficio, ¿verdad? Impresionante. Cómo le doy lenguaje humorístico a la actualidad. O sea que sí, tenemos mucha afinidad en lo humorístico, somos cabezas muy parecidas. Entonces, bueno, estábamos muy cómodos y nos sentimos muy bien laburando juntos. Y este año nos dimos un gusto que salvo aquella vez, cuando no habíamos trabajado en el escenario. Y funcionó muy bien, funcionó como cuando escribimos. Creo que la gente lo vio eso, como que había una dupla muy de vuelta. La divertimos muchísimo. También has hecho televisión con otros grandes y yo quiero traer a esta mesa un programa de televisión que tuvo muchos carnavaleros y para mí era ese programa de televisión que mejor reflejó el mundo del carnaval. Qué bien que le hizo a la tele con Tutti. Con Tutti, es cierto. Sí, eso fue ahí el canal, hay que decirlo, ahí sí tuvo su riesgo, ¿no? El buen riesgo. Dijo, vamos a jugar a un programa de humor con gente de carnaval. Cosa, para el momento que nadie... Claro, que eso venía de carnaval en concierto, que era un programa que estaba barra porque la gente veía los grupos en televisión. Entonces, en el canal vio la gente que desfilaba la producción de ese programa y dijo, che, veía que había gente muy rendidora para televisión y dijo, bueno, sacamos gente de acá, seleccionamos a una gente y armábamos un programa y así fue. Y se eligió gente de muchos grupos y bueno, se hizo ese programa que fue para el momento importantísimo, no había otra expresión más que esa para los carnavaleros y bueno, aprendimos el oficio, nadie había hecho televisión en su vida. Pero sí, fue, es importante recordarlo porque fue un mojón para el carnaval de empezar a difundir a las caras que la gente no conocía. Yo soy director, pero antes de ser director, yo entiendo de estas cosas, era cantante de protestas, no me digas. Sí, yo cantaba y la gente protestaba. Pero después, después como me fue mal, decidí ser cantante melódico. Así. Al principio fue un poco duro, pero después pude vender algunos de mis discos. Vendió los discos. Sí, después vendí el televisor, el video. Te traigo nuevamente al carnaval porque una de las categorías que no abordamos fue la de revistas. Sí, descubrimiento también a mi amigo Fernando Couto que sé que anduvo también por acá. Sí, y estuvo hablando muy bien de vos también. Sí, yo lo quiero mucho a Fernando, es un tipo, un gran trabajador, un laburante, un gran profesional con una formación académica muy sólida, un tipo que hizo escuela, que conjuga muy bien, cosa que para el carnaval es muy útil, eso, lo académico, lo que el tipo sabe como profesional y también el vuelo de lo popular. Y Fernando cuando saca Magazine, bueno, me llama, que saca y para mí da vuelta al carnaval. No sé si mojón, pero anda ahí en cuanto al cambio de aquella revista que todos recordamos más de tipo BD y Las Plumas a una cosa más de comedia musical donde obviamente necesita un guión y gente que lo actúe. Y ahí me llama. Él lo contó en esa misma silla que estás, en el lado de vos y dijo que te había dicho, ¿te acordás que te dijo cuando te llamó? Que quería humor o algo, Exactamente. Sí, quiero meterle humor a esto. Ah, sí, claro. Eso es el riesgo. Sí, exacto. Sí, la revista era nada, bueno, chicas lindas, bailarines, plumas, la BD que se destaca, un poco la mala fotocopia de la mala fotocopia que era el Maipo de la calle corriente que a su vez era la fotocopia de Las Vegas, ¿no? Lo que todos recordamos, sube la bailarina, las morias, y ella no, vamos a cambiar esto. Bueno, Fernando dijo, cambiamos, vamos a hacer baile, vamos a hacer coreografías nuevas, modernas, con otras músicas, otros estilos, y la cambió. Y dijo, y humor, hagamos una historia, hagamos un guión. Ayudo, que ese año me acuerdo estaba Coquito Cháue, que hizo el procesaje de la máscara, que ahí fue también la eclosión de este pibe. Y bueno, se conjugó y ganamos. Fue un cambio bárbaro. Buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Pasen, pasen. Él es el señor Paganini, el productor. Y yo soy Núñez, el director. Vayan acomodándose que enseguida arrancamos con la prueba. Gracias. Núñez, Núñez, venga para acá, que es esa manera de presentarse así delante de los jóvenes. Es un problema de marketing. ¿No vio que todos los coreógrafos son como Fernando Couto? No, 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 no puede ser, no, no. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Es una peluquería, ¿eh? ¿Pero qué me dice, hombre? Un casting es una prueba. Estamos seleccionando algunos bailarines que nos faltan. ¿Y esos que están sentados ahí no bailan? ¿Esos que están sentados son aspirantes? Son nuevos. No, son asmáticos. En el momento de escribir, ¿esas coordenadas las tenés en cuenta? Eso, el plantel que tenés, ¿con quién vas a escribir? A veces sí, a veces no. Depende del grupo y de quién te convoca. Si lo conocés, a veces ya sabés lo conocés y para dónde va y qué es lo que va a hacer. Entonces, está más allá con quién está, de con qué elenco porque más o menos conoces el estilo y te conoce a vos. Entonces, podés de repente escribir más sobre la idea. En otros casos, sí, tengo a, este año está tal y está tal, estaría bueno escribirle más cosas para este loco que la va a defender y bueno, tenés en cuenta de repente ahí sí, el fútbol está presente siempre para ejemplificar qué jugadores tengo, ¿no? Es nuestro lenguaje también, ¿no? Es nuestro lenguaje maravilloso para entender. El fútbol es igual pero las tácticas son diferentes, con qué cuento, si tengo más delanteros y me juego más a apostar a esto, al colectivo. Bueno, lo vemos, o que sabemos iranos, un conjunto absolutamente que es el colectivo impresionante de la fuerza que tiene y otro de repente apuestan más a sus figuras individuales que también las dos cosas pero depende, depende de quién te convoca. A la igualdad se la tiene marginada, a la violencia se la puede practicar, la impunidad deja bien la que estimada y la mentira da de más que la verdad. A la salud se la cura con pobreza, su desarrollo delate cartón, a la utopía se la llevaron presa y a los mediocres le dan un ganador. En la basura, en la basura, una forma de equilibrar, de sobrevivir, basura se indica, podés elegir, podés elegir, basura se indica. Y en el próximo bloque... Tengo temor que se consente y termine haciendo solamente el concurso y el resto como que muera, lo cual, grupo de 20, que tenés que estar cumpliendo roles de psicólogo, de asistente social, de todo. Ya, mirá qué lugar maravilloso, loco, lo que es la naturaleza, ideal para sacar fotos. No, qué foto, negativo, acá no se puede pasar, es una zona de reserva animal. Ah, es un espacio ecológico. Lógico. Pero antes había árboles, ¿no queda ninguno? Uno. Y antes había un desierto. Cierto. Sabe que me deja absorto. Bueno, señor, usted piense lo que quiera. Yo no pienso nada, acá el señor quiere sacar fotos para una revista. ¿Para una revista? Apropinco ese. Vení, vení. Mirá. Mirá lo que es este lugar, una maravilla, loco, sacate la foto que quieras. Qué lindo paisaje, no me sacás una foto acá con los muchachos. Sí, cómo no. Pónganse, muchachos. A ver que salga bien. Ah, ahí están fenómenos vos. Vos, Carlitos, ¿la querés con flash? Sí, claro. Flash. Ah, salió buenísima. Vos mirá. ¿Cómo te llevas con el concurso? Y yo lo respeto, lo respeto mucho, pero me parece que ha cobrado una prevalencia excesiva en cuanto al carnaval. Hoy como que la gente habla absolutamente del concurso. Yo discrepo con la frase del carnaval más grande del mundo. Es el concurso más largo del mundo. Porque el carnaval son dos días y antes era un mes y era febrero. Lo que pasa es que se extendieron la liguilla, el cambio climático ayuda porque lo debe y sigue y se extiende. Entonces, claro, no termina nunca. Yo creo que hay como una excesiva que prevalece demasiado. Que está bien, pero antes como jugaban más las dos cosas, el escenario en los barrios y el teatro de verano. También es cierto porque no hay escenarios. Al haber tan pocos como lo había antes, bueno, se concentra mucho más en el teatro de verano. El factor de la edición es real, es así. La gente, mucha gente, bueno, no ve porque lo ve por la tele. Entonces, bueno, es discutible en el pro y en el contra, pero que creo que hay como una prevalecencia mayor y también está porque esa cosa de que en el teatro veo todo. De que la gente dice no, 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 lo veo todo. Entonces, creo que, yo tengo temor que se consente y termine siendo solamente el concurso y el resto como que muera, lo cual estaría bravo porque las dos cosas, creo que lo hablamos alguna vez de esa cosa que la gente también nos ha hablado, también nos ha hablado, son dos cosas distintas, me encantan el teatro de verano, las dos son fascinantes, pero no estaría bueno que la una cosa, en este caso, el concurso, derogara de alguna manera la actividad barrial. El concurso también es la cantidad de premios que has tenido, ¿no? Te han premiado mucho. Tuve, lo que pasa es que tuve, soy muy viejo, entonces tuve muchas cosas. No, me premiaron, sí, tuve muchos premios saliendo y bueno, por fuera, sí, sí, bueno, y este, fui máxima figura del carnaval, puedo decirlo. ¿Qué siente uno cuando lea un... ¿Qué siente uno cuando lea? Y nada, en aquel momento, bueno, en aquel momento muy efervescente mío, con los boobies, porque salgo los boobies, en el 89 me acuerdo que gané la figura humorista y al siguiente año con los boobies la máxima figura, venía en un momento como que, bueno, aparecías y escribiendo, o sea, y nada, es una alegría, es como un carnaval, es como el Florencio, es como, no sé, el halago siempre, obviamente te cae bien y te ayuda y te motiva mucho más. No, una alegría muy grande para aquel momento, quizás después, bueno, siempre bienvenido un premio, ya más grande y acostumbrado de repente al carnaval, te sigue gustando siempre ganar, por supuesto, pero capaz que no te pesa tanto como en un momento que justamente es el que vos estás en tu momento principal. Así que, nada, me acuerdo que me lo entregó para el Tertar, mirá vos, yo no lo conocía, no me olvido más, el Teatro de Verano, viste que invitan a alguien, estaba el bollero, vamos a pedir a un gran humorista que te entregue, me muero, y yo, pa, Messi, lo del Falter, y bueno, no tengo esa foto, estoy buscando algún diario que alguien sacó otra foto. Vos, esto de ganar y perder a veces es como relativo porque no tienes sus años en que de repente puede discrepar con el jurado y se sintió bien actuando o lo que escribió y a veces esto es medio incómodo porque te obliga a elegir, que es lo que voy a hacer ahora, pero me gustaría que vos me dijeras en qué año que vos actuaste y en qué año que vos escribiste y realmente te sentiste que, bueno, esto realmente estuvo bien. Yo sé que son muchos, pero capaz que no. Y yo creo, no, considero los años que gané, por ejemplo, con los Wubbies en el 89, fue un año redondo, maravilloso, me pareció bárbaro lo que hicimos. ¿En el 89? Ese año fue un año, sí, muy fuerte de actuar, sí, sí, participé haciendo cosas muy divertidas, me divertí mucho. En esos periodos, yo te diría, sí, 89, 90, 91, 92 y 93, esa franja fue la que más rendí para mí y para la gente, si quiere, que fue el periodo Wubbies-Naranja. Sí, donde fue la, los momentos, cualquiera de esos años, que creo que están, los textos están fuertes y yo anduve, anduve bien, yo quise reír mucho y bueno, digo, creo que la premiación también coincidió con eso, fue por ahí. Lanzamiento de disco. Salgan de ahí que le voy a pegar, 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 salgan de ahí que le voy a pegar. Bueno, lamentablemente, el disco se rayó, quedará para otra oportunidad. Y para terminar, el último lanzamiento, permiso. ¿Cómo anda la cosa en Esgrima? En Esgrima, mirá, dice que la revelación es un francés, dice que tiene siete marcas. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son? Un anel ojo, otro en la boca, otro en la nariz, oíme la cosa. ¿Y uno disfruta lo mismo cuando estás, por ejemplo, los bubis, que eras alguien importante, como decíamos en los cimientos, pero eras un componente y bueno, y escribías? Sí. ¿A la naranja que había otra responsabilidad? Sí, es muy diferente, muy diferente. Diferente no, porque tenés una responsabilidad que en otro grupo no, que es ni más ni menos que ser la cabeza responsable de lo bueno y de lo malo. O sea, si algo no funcionó, fuiste vos, el que decidió si funcionó bien, bueno, es un halago, de alguna manera no le erré tanto. Pero sí, después implica todo un rol de liderazgo que es inevitable. Vos sos el responsable, entonces implica desde el punto de vista artístico que a veces no en todos los grupos el responsable propietario es el responsable artístico, en otros sí, en ese caso sí lo era. Y después está todo lo demás, el engranaje, el utilero, el camionero, el ensayo, el que faltó, el que llegó tarde, la pelea interna, la discusión, todos los grupos funcionan, un grupo de 20, que tenés que estar como cumpliendo roles de psicólogo, de asistente social, de todo. Y bueno, eso es estresante, pero hay que tratar de saberla llevar. Así que hay una cuota en un rol que en el otro no lo tenía, estás como en mayor libertad de dedicar más al artístico. Pero no reniego, también está bueno, digo, o sea, vos sos responsable de una idea y hay que tener cintura. Creo que yo la aprendí de ver a otros, de tratar de ser transversal en ese aspecto. ¿Alguna vez dijiste en alguna entrevista los letristas nos pasamos mirando todos, somos como psicólogos y que ser guionista tiene un gran secreto, la disciplina para trabajar, observar y trabajar. Total, en el actor también, la observación, observar es el verbo primero. Sí, es inevitable, para traducir, traducir la realidad a un hecho humorístico es inevitable que seas un tipo observador, captador. Después está la capacidad que tengas para poder con cuánto observar y cómo y poder traducirlo. Eso ni hablar. Después se transforma en una deformación profesional que seas insoportable. Viste cuando tenés un amigo psicólogo que interpreta todo y dices, loco, cortala. Es como deformación profesional que es cuando mirás a él con función de lo que vos haces. Cuando hay un actor va a una obra de teatro, ve la obra pero mira a los actores. O el vestuadista va, mira, pero a ver, ves, te vas a fijar más en lo que vos, es tu rubro. Eso ocurre, es inevitable, es lógico, deformación profesional. Entonces, lo que tenemos es que constantemente estamos traduciendo todo lo que vemos en humor. Que llega un momento que lo tenemos podrido a todos, no está. Y ese momento me preguntó, frená, porque no podés. Es como que es una forma, un vicio de ver en qué forma eso puede ser traducida humorísticamente. Eso no pasó, eso creo que agarramos con ver, la revista, porque todavía hay que nutrirse, semana a semana, de qué, dónde podemos sacar algo. Entonces, como que nos quedó un... Ahora sí le pasa lo mismo y todos los que están en eso, están todo el tiempo. Hay una conversación de cuatro y ya loco, paf, y todo el mundo, la traducís. Entonces sí, es como una... Yo me divierto igual hacerlo, pero acepto que es un poco plomo para los demás, pero sí, sos un observador constante. Vos sabés que en el mundo del teatro, donde también tenés una trayectoria enorme, hay obras en las que has sido protagonista que hablan de esa idiosincrasia uruguaya, desde a machos hasta esta que no me acuerdo mucho porque le cambiaste el nombre, la del fútbol, matemáticamente tenemos chance. Uruguayos campeones porque matemáticamente tenemos chance. Eso era antes de la era... Cambió, señora, cambió. Ahora tampoco cambió mucho. No, por favor. Sí, uruguayos campeones y no sé cuánto el repechaje. Algo así es. Claro. Hay una mirada sobre la identidad de los uruguayos que está en vos. Sí. ¿La pudiste llevar al carnaval también? Sí, sí, también. ¿En qué momento, por ejemplo? Y yo, otra cosa que también veo con Horacio, me encanta hacer cosas nuestras, parodias o temas que estén ligados a las cosas nuestras, uruguayas o regionales. Si es una cosa argentina, es rioplatense, tiene mucho que ver con nosotros. Y pienso que eso, más allá del humor y el hecho paródico, también acerca y disfruta a la gente de sus cosas de identidad. Yo recuerdo París, medianoche en París, una parodia del... me va a parar de vuelta, Woody Allen, belleza de película y que le pusimos medianoche en Nuevo París. ¿No? El nombre, que también el nombre está bueno, arrancarse con un toque de humor. Y bueno, ¿qué hicimos? Fue aquella película maravillosa de llevar esa cosa retro que tenía la película al Uruguay de antes, donde la gente reconocía a Rodo, a Torres García, a los boliches que no tanto nos hablaron, al carnaval de los desfiles, no sé, el Uruguay, maravilloso de aquellos años, que si ve el veterano, si quemado y disfruta, pero la gente, el Uruguayo más joven, se entera también de cosas que lo identifican con sus cosas propias. Ese tipo de cosas me gustan, de traer, no la cosa nostálgica, solo recordemos aquel Montevideo, que también está lindo, sino de cosas que tengan que ver con la identidad, que tengan que ver con cosas nuestras, con cómo somos, en la historia. Me gusta hacer cosas de Artigas, o la parodia de La Valleja, o la parodia de Varela, que también hicimos con Horacio hace muchos años, y bueno, también que tiene que ver con la escuela, con los escolares, con las ideas, con nuestra identidad uruguaya, de ahí venimos, de Valle, de Varela, de Artigas, eso somos nosotros. 1945, entonces, usted realmente es Onetti. ¿Onetti? Y usted, Felisberto Hernández. Idea Vilariño. ¿Juana? ¿Juana de América? Ya les dije 404 veces que no me digan Juana de América. Complejo, Juana de América. ¿Se siente bien? ¿Qué si me siento bien? Esto es el sueño del pibe. ¿Quiénes más vienen por acá, Felisberto? No sé, Paco Espino, la Carlos Maggi. Paco siempre se toma un cafecito en aquella mesa, y en aquella otra siempre tomando sopa, Maggi. Allí atrás está la mesa de los José Escultores y Pintores, José Luis Orrilla, José Cunio, José Beloni. ¿Peloni hasta ahora? No, fue a ser una diligencia. Ojo que ese muchacho va a ganar un entrevero. Vos me hablás de, me traes otra vez la palabra identidad, y recién hablábamos de lo popular, que a veces sucede que el carnaval deja de ser popular porque cada vez los espectáculos del teatro son más onerosos, entonces a los tablados va, y entonces se genera esa contradicción. Pero carnaval durante muchos años fue definido como un lugar también, además de ser popular, para contar lo que sucedía en el año o para demostrar lo que somos. ¿Sigue siendo para vos algo de eso con esta realidad nueva de redes sociales, de inmediatez en la que vivimos? Sí, sigue siendo, o sea, eso es un hecho nuevo, ocurre, la gente participa de esa manera, que es todo un tema, sin duda nuevo, pero igual sigue, es insustituible el que lo dice el conjunto en vivo, la gente está esperando qué va a decir la hamburgas. En este caso como decís es la murga, por esencia, el que revista el año, el editorial del año es la murga. Los demás lo pueden acercarse, yo creo que habría que acercarse más cosas de los parodistas, también, poco reflejan cosas de la realidad, los humoristas más, ¿no? La cosa del chiste político, el chiste, los humoristas aparecen más, creo. La hamburgas por esencia, es el editorial del año, de todo, de la política, de la moda, de la crítica, entonces me parece que eso sigue, sigue estando, y más allá de las redes, la opinión, la gente disfruta y está esperando qué va a decir la hamburgas, incluso la del año, este año, a este, las hamburgas lo matan, obviamente, este año van a hablar de Sartori, no tenga duda, este año van a hablar sin duda de la Copa Medio, o sea, son temas que la gente dice, te dicen, ay, que hay material para carnaval este año, ¿no? Ahí te lo está diciendo, la gente disfruta, sabiendo y hablando antes de lo que después va a verse reflejado con talento increíble de las hamburgas, llevándolo a ese lenguaje humorístico, o sea que no, son dos caminos, absolutamente, pero el carnaval insustituible, el artista y el público. Vos este, dijiste al pasar hoy en esta conversación, porque los gurises ya están grandes, y hablaste también de esto que nos, el psicólogo, el humorista, ¿cómo hace uno para no llevarse el carnavalero a la casa? O lo lleva igual. No, uno es el mismo, sos vos, estás lindaz, porque aparte cuando uno en carnaval se mete todo, la familia está incluida para el ensayo, las horas que llegas tarde, la comida cambia el horario, cómo hacemos, este, y el gusto, obviamente disfrutan de lo que vos hacés, te siguen, este, también entran en esa expectativa, hoy vamos al teatro, tarde ir al club a saludarte, esa cosa es maravillosa, eso sigue estando, la previa, el nervio ese, y la familia está ahí, la familia te acompaña, disfruta contigo, se apena contigo, está presente, es un mes, que es imposible que lo deslindes, estás, hay una continuidad, todos los días, hoy de noche tenemos de vuelta, en el teatro no es la función, o sea, el fin de semana tengo función, la semana que llega es un poco como, el carnaval es todos los días, todos los días, qué tenemos hoy, qué pasa mañana, hoy llovió, tenemos cuatro, tenemos dos, apareció tal cosa en el ensayo, apareció, no, te cubre, hasta el último día, está teñido de carnaval. ¿Te fueron a ver? Sí, claro, sí, sí, ¿y fue distinta a tu sensación? No, estoy acostumbrado, o sea, me alegra, me encanta que vayan, pero estoy acostumbrado a que estén, o sea, no son de los que gritan, no, te mato, no, pero no, no estoy acostumbrado porque digo, siempre, familia, amigos, me han ido a ver desde hace mucho, me pongo más nervioso con teatro, con teatro, que con el carnaval, nervioso en la presencia de gente cercana, porque primero que los ves, en el escenario, te ves las caritas ahí, el teatro de grano es como muy, muy masivo, entonces, pero no, no, me alegra, me encanta, es más, yo creo que, quizás inconscientemente, te estimula también como una presencia que te ayuda. Nosotros ya estamos terminando esta conversación, pero a mí me gustaría hacerte dos o tres preguntas más, primero si, me imagino que sí, porque, porque está, porque volviste, porque nunca dejaste, pero lo seguís disfrutando, sí, lo disfruto, sí, 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 me peleo, me enojo muchas veces, bueno, con cosas que hemos conversado, pero sigo creyendo que es un fenómeno cultural increíble, y artístico, fenómeno, por lo cultural, no lo invoco artístico, lo artístico es parte de lo cultural, pero tiene ambas cosas, y que me impresiona, después, el tema de la creatividad, me impresiona un país tan, chico, en todo, no puedo creer, es milagroso Uruguay, la capacidad, talento que hay, no podés creer que sigan surgiendo, tipos tan increíbles, ideas nuevas, o sea, me sigue sorprendiendo, me sigue gustando, y sí, lo sigo disfrutando, desde el rol, que es el escribir, me encanta, me apasiona, el más lindo y disfrutable, sin duda, es el del actor, y lo disfruté muchísimo este año, o sea que sí, no creo que me aleje difícil, del arte, del espectáculo, que en ese espectáculo está todo, el teatro, el carnaval, la tele, todo. En dos, una pregunta, en dos vertientes, de todo ese proceso, del letrista arranca mucho antes que el actor, ¿no? Sí. Obviamente. De un carnaval estoy hablando, ¿qué es la parte que disfrutás más? ¿El día del teatro? ¿El día anterior? Hay gente que dice la bañadera, el club, el ensayo. El teatro. El teatro es el estreno, el estreno, o sea, es la cosa, todo ese proceso, tiene muchos filtros, ¿no? El proceso, el filtro, me siento, che, ¿qué podemos hacer? ¿Desde qué te parece? ¿Dónde está vida y vos? ¿Cuál tenés? Desde eso, hasta lo plasmado, que vos decís, pa, el proceso, llevamos la idea, la plasmamos, la definimos, la trabajamos, proceso grupal, pa, 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 estreno, como cualquier cosa, como estreno una película, como estreno una obra, es la criatura, es decir, y la expectativa de ahí, gustará, yo creo que sí, tenemos cierto oficio, intuición, ese es el momento, el estreno, después es llevar, después son funciones, que es como el teatro, el placer hacer las funciones, pero el estreno, es el momento, loco, a ver qué pasa, intransmisible. Vos has dicho que es distinto que el teatro, porque el teatro se enferma el primer actor y se suspende la función acá, el carnaval tiene otro riesgo. Totalmente, si no llegamos con la ropa o se enfermó, buenos señores, se suspende la función para el, ah, bueno, no, yo creo que lo conté en una nota, una vez fue con casi 40 de fiebre, los Adams, en 1986, yo rezaba que lloviera, miraba el cielo, estrelló, no, no, y siento el camión, cama, bajar, tecito, y el teatro de verano, no se suspende, loco, el cometillo de la paloma, segunda rueda, salgo, que es la capacidad del cerebro, papa, opa, loco, la gente me se enteró, yo casi me muero, me tengo que internar de vuelta, pero, eso, la presión de loco, la fecha nuestra es esa, y no es un salvo que lluega, bueno, pero lo otro tiene un margen, y no, es así, loco, por eso, esas son las cosas propias del carnal, que están buenas, son las cosas que yo, hay tradiciones que están más muertas con faraón, hay otras que no, que están en cada esquina, bueno, unas tradiciones que sean algunas como esa, yo, loco, las disfruto, y que sigan. La última, si tuvieras que elegir algo, una sola cosa que cambiarle a esta fiesta, que está más viva, no está muerta con faraón, que está viva en cada esquina, ¿qué le cambiarías? Más que si pudiera tener el poder económico, o no sé cómo institucional, más escenarios, no le cambiaría, en definitiva, le retomaría o recuperaría algo que le está faltando enormemente, que es el escenario barrial por todo lo que se desprende, por la necesidad de los lugares que no le está llegando, por más trabajo para el carnavalero que hace su zafra, y por el disfrute, no es lo mismo salir con siete tablados, que es una fiesta, a salir de repente con un escenario o dos, para lo que entregas, o sea que si pudiera tener el poder de Jimán, diría recuperar los escenarios, para el bien de toda esta gente. Un placer realmente estar con vos. Taña, querida, un placer como siempre, tantas charlas, y usted, por Dios, es un mojón de carnaval también. Un placer esta conversación filmada. Vamos arriba. Por más conversaciones. Gracias. Gracias. Me despido, porque además viene la despedida de los muchachos. No, de los muchachos que se llaman Momosapien, que me dijeron que tienen mucha hinchada. ¿Es verdad eso? Qué bien, qué bien. Me gusta eso, que aliente, que haga el lío. Y a los jóvenes que empezaron las clases, también en los liceos, en las escuelas, haga el lío. Y a los jurados que están con los papeles, que los rubros, no hagan el lío. No, si no se arma un lío feo, feo. Nada más. Me voy. Ya saben dónde encontrarme. Vayan a visitarme. Todos los caminos conducen a Roma. Yo te bendigo, Uruguay. Chao. Gracias por habernos acompañado. Si quieren enviarnos sus opiniones o sus sugerencias, pueden hacerlo a través de nuestras redes. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos en el próximo Todo Carnaval Fuera de Concurso. Hasta entonces. Hasta el final. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!